Buen día amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Jarrín Feliz, las lindas y hermosuras de México hoy te voy a enseñar que aplicarle a la plantita de malva, malvón, novio, geranio, como tú le conozcas a esta hermosa planta miren qué hermoso color tiene hoy te voy a mostrar lo que yo le estoy aplicando a mis plantas para la floración si quieres aprender aquí junto conmigo qué es lo que yo le aplico a mis plantitas para que den flores te invito a quedarte mirar mi vídeo hasta el final para que aprendas lo que yo le aplico estas plantitas no les gusta mucho el agua si las pasamos de agua se pudren, se empiezan a poner los tallos en color oscuro como café oscuro y se pudren así que mejor hay que darle riego cuando miremos la tierra completamente seca no darle riego antes así es como yo las estoy cuidando he aprendido a cuidar las plantitas estas plantitas especialmente o cualquier planta echando a perder, echando a perder se aprende primero se te pudren, se te secan, diferentes motivos por los que se te secan tus plantas o se te pudren pero ya cuando tienes mucho tiempo practicando con las plantas encuentras los cuidados, el modo de regar, cuando aplicar los abonos por eso hoy te voy a mostrar lo que yo le estoy aplicando a mis plantitas para la floración y quiero que aprendas conmigo lo que yo estoy aplicando a estas hermosas plantas mi flor la dejo a completo sol si tú tienes un clima demasiado cálido, caliente puedes tener la media sombra que le de sol por la mañana y por la tarde sombra y si tu clima es algo fresco puedes dejarla que tome sol muchas horas y no se daña la flor pero un clima algo caliente tienes que cuidarla de que no se quemen las flores el riego así cuando no tiene flor se lo estoy dando cada 15 días cuando tiene flor se lo doy cada 10 días para que no marchite la flor el abono se le puede aplicar cada mes para que de nuevos brotes y flores hoy te estoy mostrando un truco como hacer florecer con abonos gratis orgánicos caseros esta hermosa planta miren el ramo o ramillete de flor sale desde abajo una ramita floral y se compone el ramo o ramillete de muchas florecitas y así se aprecia hermosísimo el ramo miren cuántas florecitas tiene miren cuántos ramilletes de flores hermosa que está esta planta con muchísima flor las hay en varios colores te voy a mostrar lo que vamos a usar para preparar el abono aquí tenemos unas cáscaras que son de zanahoria pelé las zanahorias quedaron esas cáscaras hace un ratito que las pelé y miren qué color oscuro agarraron pero aquí tengo los pedacitos de las puntas y la parte de atrás para que aprecies que es de zanahoria este ingrediente es un ingrediente que ya está licuado por eso lo miras así las cascaritas fueron licuadas por eso las miras así pero también puedes sacar las tiritas con el pelador para que hagas el preparado o puedes hervirlas como tú lo prefieras con el pelador puedes sacar así las tiritas de zanahoria o pelar las cáscaras y eso vas a usar como abono ya las sacas así eso es lo que yo hice y luego ya las vas a poner a la licuadora las mueles y vas a sacar el juguito si no quieres hacer eso pues las pones a hervir y el agüita que salga eso vas a usar como abono para tus plantas miren pues ahí está la cascarita que ya la pasé por la licuadora ahora la vamos a poner aquí y eso es lo que vamos a usar como abono para nuestra planta es la comida que va a usar o que va a tomar nuestra plantita vamos a echar agua para remojar para sacar el nutriente ahorita la vamos a revolver y aquí ya va a soltar el nutriente como ya está licuada miren aquí ya está soltando el nutriente y eso es lo que le vamos a poner a nuestra planta vamos a agregarle más agua ahorita que remoje un ratito es lo que vamos a aplicarle a nuestra planta así en los pedazos grandes pues es difícil que salga nutriente solo licuada ya le sacas el nutriente pero ya cuando tiene un rato una media hora 20 minutos que licuamos esto agarra otro color ya no está en color naranja miren que color agarra se pone oscuro pues eso vamos a aplicarle ahorita a nuestra plantita podemos usar otro vasito para pasarle a otro vasito y no pasar los pedacitos de cáscara así miren vamos a taparle un poquito con los dedos para sacar nomás el agua así de fácil vamos a echarle otro poquito más de agua con esto logras que tu plantita te regale floración se ponga hermosa miren ahí está ya el nutriente con esa agüita aquí quedan ya las cascaritas con esta agüita logramos que nuestra planta nos regale flores ahorita te muestro como la aplicamos alrededor de la planta antes de aplicar el abono se le pone agua a la planta se le echa un poquito de agua alrededor lo voy a echar muy poquita nada más te estoy mostrando como se hace bebida su alimento su comida a nuestra planta así alrededor miren y esto es lo que le ayuda a nuestras plantas a regalarnos flor con la planta lo mejor esto es lo que es importante para armonificar